hola amigos como están el día de hoy vamos a ayudar a bryan no tiene ni forma la pata de bryan el día de hoy venimos a visitar a bryan que nos contó que hoy cuando ayer o hoy ayer se golpeó la pata de hoy lo estuvimos esperando para que vaya a grabar pero no fue entonces le digo wey qué onda lo que pasa que me quiero me quiebre me dijo pues no creo que esté quebrado está está golpeado mejor dicho está golpeado entonces ahorita marisol va a ser el favor de sobarle la pata este marisol es la comadrona y ahora el compadrón el compadre y la comadre mucha el compadre y la comadre están allá no sé agua caliente pensé yo con sal o algo así no y además yo nunca pedí agua no se tiene que lavar no se tiene que lavar yo sé que se llama pero igual puede calentar agua luego y con lavar no se puede porque no y eso no lo sabía no entonces bryan antes de que te soben decime qué ondas qué pasó o contarlo aquí en el vídeo mejor dicho qué fue lo que te pasó lo que pasa es que yo estaba haciendo mi vídeo y me fui para allá y estaba uno chapeando ahí y allá había una cubeta y yo estaba haciendo primero una pelota y estaba jugando estaba así a se te atravesó la cubeta no? no, no, no me atravesó parecía Michael pero no me percate que la cubeta ahí estaba entonces yo osea pegué el paso y cabal se me arredo el pie en la cubeta ajá 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 si agarre la cubeta y la puse a caer ajá asi era bueno me le damos y carajo me iba a ir a trompa y pues sabe levanté los pies y no caí en la pura tierra porque me caí en un hoyo me caí en la pura tierra no caí en la pura tierra Déjenlo ahí Le hacen bullying a Brian Ahorita Nelson Sobale la pata porque vos le estás haciendo bullying Traen el bálsamo No hombre dale con bálsamo O sea sobarlo ya realmente sobar No de broma Brian No el otro Aguantá porque no queremos ahorita que llores Dale Brian Sobarlo como debe de ser No con amor sino que con Como debe de ser Es que si le da con amor No va a servir Brian Mira pues Lo tiene que Lo tiene que estar Así bien bien fuerte Dale Brian Dale vos por mientras solo Te tiene que dar algo durito No tan despacio Te tiene que dar algo duro Me dijo que tiene que ser duro Para que se vayan Para que se baje la vista Disculpe usted con Tino Perica donde 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 A mi me decían Andá sobate donde Perica Ay no más Pide viejito ¿Por qué no llegaste a mi casa? Soban ahí ve No Ah Yo pensé que Yo pensé que Brian estaba riendo Dale Eso vale Eso Jaláselo Y uníselo Así al suave Eso Bueno Lo puedo enderezar Pues que lo tengo así De una vez Mira Es mentiroso Que lo tenés así Jaláselo Así ¿Sabes? Tengo plano Mira 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 Muchas dejan de jugar Con el pie Muchas dejan de jugar con mi pie Porque Ojalá que ustedes también Despacios Gracias Ya me paso con la mano Mira Tengo morado Mis patas Y ustedes ahí Ay güey Despacio No me mandan Es que si tiene que ser Para que se te baje Vayan Si te dan muy despacio Es por gusto Que te soben Ojalá Me pide por lo menos Porque vos Solo me Ay Mira Como dice Ah Ah Ay Ay Que bueno Tiene que llegar Y es que realmente Lo tenés bastante hinchado Sí Díjalo ¿Está hinchado? Sí Yo desde aquí no lo alcanzo a ver Porque no Está algo retiradito ¿Tiene hinchado A comparación del otro? ¿Se agarró también? O sea Está gordito Nomás ¿Va a ser el otro? ¿Está hinchado? Está hinchado ¿Va a ser hinchado Que el otro? ¡Lomo güey! Mira ¿Por qué con ese Se hicieron Y con el otro Ah es que Otro estaba vendado ¿Va a ser hinchado? No te enoje No te enoje No te enoje Porque no te duela Más Si vos estáis Es que ¿Y no te reís? No es que Me diste No Es que Me duele Mucho De aquí Es que Aquí Mira Ay Mira Me duele Cuando le hago Para acá Ah Me duele Te llevamos A sobrar Con Don Tino Perica ¿Qué haces? Él hizo que bien Su papá De Don Tino No cobran No cobran Lo que cobra Él son seis Que salen No cobran Si en él se lo dice Lo que sube le doy No le damos nada Vamos pues Y así me sobra el brazo Pero ahorita Ya no voy a estar Estamos a entrar a la noche Ya Si no Perica Está durmiendo ¿Qué querés? Un gran garrote Él no sobra No sobra No sobra En la mañana Solo en la tarde Va Ah pero hay que en la tarde ¿Por qué? Ahorita Si vamos Ahorita Llegamos en la noche Está lejitos Y queda bastante lejos Retirado por donde él vive No está muy lejos El problema es que Es terracería Y está feo el camino Entonces No porque él no está zafado Solo como doblado Se lo hizo Si lo tuvieran zafado Ya no estuvieras aquí Ah bien Bien lo menea bastante El Tino Perica Porque yo me Se fue aquí Y así me agarraba mi mano Si lo agarraba Si lo menea bastante Tu piecito lo agarra así A donde está Ah si aquí está Ya lo tienes todo torcido Ya hace todo esto aquí Porque cuando mi mujer sobra la mano Yo le decía que me olía aquí Porque aquí tenía hinchado Y me comenzó a hacer así Para la cara Esto me empezó Y para lo que mi mamá me sobra así Yo también me caí ahí ¿Lo dices? Me quedo volteado Si Ya tengo morado las venas Aquí se me ha solicitado ¿Cómo duele? ¿Dónde uno se golpea? ¿Qué será que es la vena que se pone así? Mira la cara ¿Son ambarrices? No hombre Cuando uno se golpea ¿Tenés? No sé No hombre Es esta Donde queda hinchado Ah donde se golpea uno Porque mire Aquí tengo chaveta Aquí todavía Y esta vena aquí Ay me duele Bueno pues mucho de nosotros Bueno Brian va a sobarle el pie un rato Al otro Brian A mi carnal Este Bueno Que lástima O que mala suerte Podríamos decir Que se haya golpeado Brian Porque Ni modo Lo estábamos esperando para grabar Pero no llegó Dije ¿Qué onda este men? ¿Por qué no quiso venir? Pensé yo que no quería quedar Cuando me dijo Cuando miré el mensaje Dije Men me golpeé Entonces Dije Ah no macho Entonces vamos a ir a ver Mañana Dije Mañana digo Al rato Al rato Se suponía que íbamos a venir en la mañanita Pero ya no pudimos venir Hacera bastante Entonces Venimos ahorita Ahorita Y bueno Ahí se escuchó Que hizo Ya Ya lloro Ya lloro Ya lloro Ya lloro Bien apretada Porque igual Inca más Y Como si me deje a circular bien la sangre Cuando yo me quebré este brazo Así me quedó la mano Como dilaté tres meses Como esa o ¿Ah no? Y ya tiene quebrada la mano A ver La cicatriz ¿Se te salió el hueso? Este no Me quebré esta parte De aquí De la muñeca ¿Y por qué estás cortado? Por la operación No me pegó Con yeso Me tocó Me tocaron Que operar Ajá Y joder La primera operación No funcionó Y vos Tienes O sea Te sentís bien Ajá Como siempre Como normal A la hora de echar fuerza O algo así Pues vieras que no No Afecta Pero en lo de la luna Ese es platicado Y le echa fuerza Güey En lo de la luna Ahí sí me afecta Porque me duele Ah Como el de la tierra Ajá Y allá Tarnicéme la venda Ah Mira acá Este será lo que tenía En el carcañal El Brian ¿O qué es? ¿Cuál? Este carcañal Esto Lo apachado Tal vez Puede ser Bueno ahí le van a echar Una Una vendada Lo van a vender No 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 Que me pase La sangre Ajá Ah si no tiene que ser Muy apretada Tiene que ser Al toque Te la pongo muy apretada Y no la va a circular A la sangre Y me va a caer Sequito el pie Mira No creo que te quede seco Porque no es bien Lo vendamos todo Yo me imaginé Y queda sequito Jajaja No Si te quedas sequito El pie Te vendamos Todo Te quedas delgado Jajaja Ya quisiera yo Que si te vendan Te quede seco Me vendo yo Los tres días Jajaja Jajaja Ah bajé Tres liras Que digan Jajaja Jajaja Bueno este Nelson Ya terminó de vendar Jajaja Jajaja Este Brian Este Brian Es que yo lo confundo Este güey con Con Su primo Su tío Que si te quedas Mira me quedas A que ves el dedo A que ves el dedo Ay me duele La barbosa Ay Me duele La barbosa Mira Bueno Mucha Este Vamos a dejar a Brian Aquí que repose Pues ni modo Si mañana puede llegar Y llega Ahora si no Pues ni modo Bien exportado Si no No le pasa No si mañana puede llegar Y llega Ahora si no Igual venimos aquí Tal vez una transmisión Este Bueno amigos Vamos a dejar este video Por aquí Vamos a dejar a Brian Ahí que se recupere Ahí con el pie Cierto No es No es como que se haya Quiebrado o zafado Pero si tuvo un Golpecito ahí De los buenos De los que duelen Se le mira hinchado el pie Está algo hinchado Está hinchado el pie Entonces Que descanse Por menos uno o dos días Ahora si él se siente bien Para mañana Pues ni modo Que llegue ahí Con nosotros Este Vamos a dejar este video Por aquí Y nos vemos Adiós a todos Adiós